Presentando a Marlène Ortiz, modelo de moda plus AI mexicana. El siguiente comentario estará fijado en una hermosa modelo mexicana-americana que representa la moda latina en aquellas mujeres de tallas grandes. Marlène Ortiz es una modelo independiente enfocado sus estilos en moda logrando hasta la actualidad más de 22.000 seguidores en Instagram, con apenas 183 publicaciones públicas de las cuales un 40% están enfocados en la moda talla grande para mujeres. La modelo vive en Santa Ana, California, como también en Tijuana, México. Conociendo una línea fronteriza entre esos dos países, la modelo tiene la versatilidad de vivir en ambos lugares. Marlène Ortiz es una modelo de aproximadamente 25 años de edad, una estatura de 5 pies 6 pulgadas, con un peso de 148 libras. Estos datos son lo más cercano a un aproximado sobre un portafolio de moda de Marlène Ortiz. Como una modelo emprendedora en el mundo de la moda está comenzando a hacer colaboraciones con diferentes marcas, por lo tanto no es que genere tantos ingresos con esta cantidad de seguidores que tiene, pero lo destacable en este contenido es su belleza y la forma de transmitir la seguridad a otras mujeres. Inspirada en otras modelos de moda Marlène Ortiz, se ha convertido en una de esas curvy models que apasiona y también inspira a muchas otras chicas de su edad. La belleza destaca en la virtud de cada persona y Marlène Ortiz destaca como una modelo segura y apasionada por la moda. Esperamos que tenga éxito y desde aquí brindamos todo nuestro apoyo y nuestro aporte para que siga creciendo como modelo de moda en esta hermosa industria. Gracias por ver nuestros vídeos, siempre te recuerdo que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal para que tengas algo nuevo siempre. ¡Suscríbete al canal!